Te voy a explicar cómo bordar una flor de Nochebuena utilizando la aguja mágica. Utilizaremos hilos en madejas Moulin y nuestra aguja mágica. Enhebramos nuestro hilo. Yo voy a utilizar seis hebras de mi hilo. Esta aguja mágica yo la compré en Amazon. Si tú deseas comprarla también, en la descripción del video te dejaré el enlace del producto. Pasamos nuestro hilo por el ojo de nuestra aguja. Ahora tenemos lista nuestra aguja para comenzar a bordar. El patrón de esta flor lo puedes encontrar en mi página www.bordandoarte.com En la descripción del video te dejaré el enlace de descarga. Para comenzar a bordar, insertamos nuestra aguja y jalamos una parte del hilo por la parte trasera. Sacamos nuestra aguja y avanzamos una zancada hacia adelante. Recuerda llevar la punta de la aguja siempre mirando hacia adelante para poder realizar las puntadas y que no se venga el hilo. Insertamos la punta de la aguja, giramos levemente y avanzamos una zancada. Nuevamente giramos levemente y avanzamos una zancada con la punta hacia adelante. Para utilizar la aguja mágica se requiere de la técnica correcta. Recuerda llevar siempre la punta mirando hacia adelante. Puedes bordar con tu aguja mágica en casi cualquier tipo de tela. Puedes utilizar manta cruda, tergal, lino, entre otros. También puedes utilizar lana en lugar de hilos en madejas maulín. Recuerda que el patrón de esta flor lo puedes encontrar en mi página web www.bordandoarte.com Y si te gustan mis tutoriales recuerda que puedes encontrarme por el canal de YouTube Bordando Arte. Encontrarás muchísimos tutoriales paso a paso para aprender a bordar desde cero. También puedes encontrarme por las redes sociales en Facebook e Instagram como Bordando Arte. Recuerda que para que la puntada te salga correctamente debes girar levemente la aguja para que la punta vaya viendo hacia adelante. Recuerda que la aguja mágica la compré por Amazon. Si tú también deseas comprarlo, en la descripción del video te dejaré el enlace del producto. Y así finalizamos el relleno de nuestro pétalo utilizando la aguja mágica. Por la parte trasera nos queda de esta forma. Usaremos un hilo en color verde para bordar las hojas de nuestra nochebuena. Comenzamos, insertamos nuestra aguja y sacamos la punta del hilo por la parte trasera. Aplicamos la misma técnica, avanzamos una zancada y giramos la aguja levemente. Gracias. Gracias. Y así nos queda nuestra hoja. Ahora aplicaremos un tono de hilo diferente para darle un toque final a nuestra hoja. De esta forma nos va quedando la flor de nochebuena utilizando nuestra aguja mágica. Ahora bordaremos el centro con un tono de hilo en color amarillo. Aplicaremos puntadas con zancadas cortas. Y así nos queda de esta forma. Gracias. Y así nos queda la flor de nochebuena utilizando la aguja mágica. Si temes que tu flor se te vaya a desbaratar a la hora de lavarlo, por la parte trasera le vamos a aplicar un sellador. Este sellador de telas lo puedes encontrar en cualquier mercería de tu ciudad. Recuerda que lo aplicaremos por la parte trasera del bordado. Con la ayuda de un pincel iremos aplicando el sellador de telas sobre los restantes del hilo. Hemos aplicado el sellador de telas por todos los rulos restantes. Ahora dejaremos secar unos minutos. Como puedes observar, el sellador de telas no se traspasa al bordado por la parte de enfrente. Una vez que se encuentre seco el sellador de telas, observarás que queda de esta forma. Queda un poco duro. De esta manera protégese el bordado para que no se te desbarate. Puedes jalar tu hilo con toda seguridad y no se desbaratará tu bordado. Si te ha gustado el tutorial, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Bordando Arte, y compartirlo en tus redes sociales. Recuerda que también me encuentras en mi página de Facebook como Bordando Arte. Si tienes dudas, déjame tus comentarios y en breve te responderé. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias!